Otra vasija con un motivo de relieve muy sencillo, puesto que ya hemos visto esos motivos, vamos a pasar adelante. Es bastante deteriorado, pero todavía se reconoce lo que tiene ahí. Identifica. En la parte inferior, parece que es las fauces de la Tierra, ¿no? Son las fauces que tiene el inframundo y adentro está dibujado Murciélago, que es el vigilante del inframundo. O un estilo muy ya desgarbado, que es propio de estos vasos a veces que se hacían en serie. Cada vez más desgarbados los vasos, porque también por supuesto había comercio y había un aspecto utilitario en todo esto. Aquí tenemos otra vasija muy diferente, también con influencia teotihuacana en su concepción general. Es una vasija de tipo arquitectónico, casi parece un templo y tiene tres pies. Y esto es típico, se les hacían con tres pies, hombre, para que no fueran cojas. Con tres pies no tiene modo de ser cojas. Este, y representa un personaje sentado y está mirando un poco hacia arriba. Y su gorro tiene un motivo de petate. ¿Te fijas, Vicente? Sí, se ve entramado. Sobre un banco que tiene el glifo de la eclíptica, que es una... No sé si es que es una... Si está sentado en la eclíptica y tiene un hueco con motivo de petate y está mirando de esa manera, entonces está bastante claro de qué tipo de personaje es o qué está haciendo este personaje. Es un astrónomo. Es un tonalpó, un calendarista. Estos son los atributos que identifican al astrónomo y al calculador de tonales en el arte mesoamericano. Un gorro con una retícula y estar asociado a algún glifo de la eclíptica o de los planetas. Y tiene en la zona posterior un hermoso abanico en forma de una espiral con penales de quetzalía. Aquí tenemos otro estilo artístico. Este es un vaso esgrafiado. El esgrafiado es... Generalmente se hace después que la pieza se quema. Con una punta se va haciendo la línea, se va haciendo una marca. Entonces queda muy delicado. No hay relieve, no tiene nada que ver con... Con el relieve es casi como dibujar, pero en vez de con un pincel... Vicente, deberías comentar esto ya que estudiaste plástica, ¿no? Sí, este tratamiento también era delicado, ¿no? Ya que con los punzones, con los que se realizaban estas incisiones, se procuraba que tuviera la misma presión para preservar este proceso de trazo continuo, ¿no? También nos habla de la técnica que tenía el artista, ¿no? Para preservar justamente los trazos y los símbolos, ¿no? Que están muy bien marcados y delineados, ¿no? El esgrafiado es difícil. No es como el... Que tú la cubres y te queda mal y vuelves a pintar. No, el esgrafiado te equivocas y se queda el rayón, ¿ves? Entonces sí requiere precisión, requiere arte. Y representa a un individuo que tiene un gorro muy elaborado, tiene un sombrero tremendo que son las fauces del monstruo de la Tierra con ojos de sol. Fíjense. El monstruo de la Tierra se ve por ese hocico puntiagudo y por los dientes y el colmillo. Y los ojos de sol son unos ojos grandotes que en vez de pupilas tienen una espiral. La comprensión de un monstruo de la Tierra a ojos de sol significa, tiene el simbolismo de este sol de medianoche o el sol cuando pasa por la oscuridad, que es un emblema muy poderoso en aquella visión. También tiene en su pecho un quincunce. Bueno, se le llama quincunce hoy, eso es una palabra latina. Los nahuas le llamaban teocuitlat. No sé qué nombre habrá tenido el maya. Probablemente quín, porque el grifo quín quiere decir cruz. Teocuitlat significa divina porquería. Teocuitlat, sagrado, y quuitlat, porquería. Es una cruz que tiene los cuatro puntos hacia los extremos y representa el orden cósmico. El simbolismo clave del orden cósmico es la distribución del espacio horizontal hacia los cuatro rumbos. Eso dio origen al concepto de la cruz de los cuatro puntos, que es uno de los glifos más sagrados. Aquí tenemos otro vaso muy sencillo en su confección, pero muy hermosamente decorado con una expresión escrita real, compleja, y que representa... A ver, Vicente, eso te lo voy a dejar a ti. Está tan bonito que merece que tú lo describas. Bueno, pues ahí se puede ver igual hasta la misma posición de este personaje, ¿no? Sentado realmente a lo que comentábamos, pero también a esta relación de la serpiente y el caracol. Aquí es una también conexión con este personaje. que inclusive parece que hasta tiene ciertos rasgos de viejo, ¿no? Y también en la mano tiene ese rosario o zoacti, ¿no? En náhuatl, ¿no? Así se conoce en mayas y ¿sabes cómo se dice rosario? Hombre, conocía la palabra, pero ahora no me viene a la mente. Desde un punto de vista teológico, es una palabra teológica, pero es el verbo pasar el rosario, específicamente. Pasar el rosario era una actividad muy importante en esa época. Como tú una vez explicaste, en la escuela, de hecho el rosario representaba a la persona en los actos rituales y en la escuela también, en las escuelas. Si ves a un personaje, un anciano, que está saliendo de un caracol, por supuesto, es la encarnación del concepto del tiempo. Y si además está pasando un rosario, está pasando el rosario de los ciclos. Vas a ver una y otra vez esta imagen de los ciclos de tiempo en la iconografía mesoamericana. Parece casi una obsesión por el tiempo, pero en realidad no estaba hablando del tiempo profano, del tiempo discursivo que nosotros conocemos. Estaba hablando del tiempo de las causas, el tiempo del origen. Otro que identifica a este personaje, ese moño que tiene, hay un glifo redondo con tres puntos. Esos tres puntos indican que este personaje vive en el inframundo, está en la zona de las causas, está en la parte de abajo. Él está viendo cómo pasa los ciclos de tiempo. Este glifo de los tres puntos quiere decir la muerte. Finalmente, la muerte es lo que determina la medida de un ciclo. Si un ciclo no se acaba, entonces no es ciclo, es eternidad. Por lo tanto, los ciclos están asociados a la muerte, conceptualmente hablando. Pero me llama la atención porque este es uno de los pocos, bueno, no son tan pocos, aparece con cierta frecuencia en el arte mesoamericano, pero nunca con tanta claridad. Si cuentas aquí vas a ver que tiene, por un lado nueve cuentas y por otro lado nueve cuentas con una piedra grande en el centro. En un libro de Chilámbalán, donde se dice, pregunta el sacerdote, le pregunta a un feligresa, a alguien que llega, a ver hijo, ¿y tú cómo rezas? Y le dice, padre, el señor, yo rezo, en trece días le rezo a los dioses de arriba, y durante nueve días a los dioses de abajo. Y así voy alternando treces y nueves. Esto nos dice cómo se rezaba en esa época. Aquí tenemos un bello plato, con patas, también con tres patas, y pues digamos que falta claridad para saber qué representa esto, pero está claro que tiene pintado a un ave, el ave representa el fuego, eso quiero decirles que es un parte del simbolismo mesoamericano. Los pájaros están asociados al fuego, así como los primates, los seres humanos y los monos, estamos asociados al aire. Estas son cosas que permiten irte codificando aquella escena. Y tiene un friso de grecas, que en realidad representa la piel del... Es como un gran reptil, es lo que quiere decir. Bueno, en este vaso, no vamos a entrar en detalle, porque está demasiado pequeño para mí, pero es para que vean las cuatro partes de un vaso, que en vez de ser tubular, es cuadrangular, y pues eso es otra posibilidad. De hecho, les repito, esto más que un vaso, obviamente son cuatro hojas de un códice, en forma de vaso. Los códices del periodo clásico, por supuesto, no se conservan, pero yo me imagino que muchos vasos de estos simplemente reflejan lo que el dibujante está teniendo con un códice. De hecho, sería teóricamente posible empatarlos todos y hacer un enorme códice. De estos vasos dibujados, yo tengo conocimiento de unos 5.000, pero es posible que se han encontrado unos 10.000 por ahí. Así que en caso de que se unifique la información, va a ser un gran códice. Sí, Frank, ahí en relación a estos códices, bueno, a estos vasos, comenten de dónde se encuentran. ¿Estos que, por ejemplo, nos estás compartiendo son de la colección Kerr? ¿Es correcto? Sí, qué bueno que lo recuerda. Casi todos estos vasos son de la colección Justin Kerr. Está haciendo un trabajo de discusión enorme y los bajé de la página de Sufancy. Qué bueno que hay personas que se dedican a adquirir y conservar, o por lo menos a tomarle fotos exhaustivas a estos vasos, porque si no, podrían desaparecer. Son vasos valiosos y hay un gran mercado por piezas. Es una solución diferente a las anteriores. El vaso, y todo oscuro, se dejó en claro una mancha redonda y adentro de esa mancha está dibujado qué cosa. A ver, ¿qué es lo que hay ahí? Parece como un buitre. Ah, no, es una fauce de serpiente. Exacto. Es una fauce. Ah, está impresionante. Es una serpiente dragón con el chico de sol, ¿sabes? Que esa cabeza está saliendo de un glifo de la tierra. Observen, y tiene barba. Observen el simbolismo de una otra vez. Y otra vez, yo diría que esta es la serpiente emplumada. Las barbas, como, recordarán, por ejemplo, la serpiente emplumada que hay en Xochicalco, el glifo más claro, es la barba. La asociación de cara a la serpiente con barba representa dicho en maya, Kukulcán, en náhuatl, pues, que sacó aquí. ¿Qué es el nombre de la...? Es el nombre de las fuerzas creadoras del universo. En este otro vaso vemos una retícula. Esto aparece a cada rato. La retícula y su cosi tiene puntos. Los puntos aluden por supuesto a la numeración. La retícula es el emblema de las matemáticas, como ya hemos estudiado en el CEAC. Y es que cuando aparecen vasos con retículas están relacionados generalmente con asuntos astronómicos o calendáricos. Frank, también nos comentan que qué son esas en la pieza anterior. ¿Qué significa en esas como chichones o volutas que están alrededor del tablero? Mira, hay varias interpretaciones. La verdad es que si nos ponemos a estudiar, ¿te acuerdas acá a el...? Sí, el tetihuacano. También tenía esos picos. Si nos ponemos a estudiar su evolución iconográfica y lo retorremos, llegamos a hasta vasijas que representan la piel de la ceiba. La ceiba tiene espinas en el tronco. Parece que estas vasijas aluden a través de esos picos a la espina de la ceiba. La ceiba representa el árbol central, el árbol que sostiene el universo, el eje del cosmos. Eso es la ceiba. Por lo tanto, ya sea a través del fruto de la ceiba o de algún elemento conmemorativo, estas vasijas están incorporando el sentido cosmogónico. Las espinas tienen un sentido cosmogónico cuando se presentan así en constelación. Si se presentan las lágrimas, como tú bien sabes, tienen el sentido del autosacrificio. Esos son los dos sentidos de la espina. Sí, también nos comentan lo hará lovas que sería interesante reproducir y distribuir de nuevo estos vasos que igual podrían, también nos hacen un comentario si podrían haber servido a manera de cáliz para comuniones o demás. Por supuesto que en la parafernalia religiosa había todo tipo de vasos y los vasos a veces tenían hasta nombres propios casi como una persona. Algunos eran muy valiosos. El trabajo pone de un par de años de un orfebre. Los vasos más ricos eran de metales preciosos, no se han conservado, fueron derretidos. Raramente aparece así alguno y son una maravilla. El caso es que los vasos formaban parte del instrumental religioso, se sacrificaban ritualmente cada 52 años para evitar el apego. Imagínate un vaso rico de estos.